Es el turno de dos socios que convirtieron el miedo a la oscuridad en una oportunidad de negocio. Cuando era niña, tenía mucho miedo a la oscuridad. La noche me parecía aterradora. Recuerdo despertarme en la noche con un nudo en la garganta del miedo que pasaba. Me hubiera encantado tener algo que pudiera cambiar esos momentos. Somos Luis Alonso y Maribel Feito y esto es Lead Your Dreams Ilumina Sus Sueños. Somos una empresa mexicana donde hacemos diseños de pijamas que brillan en la noche. Buscamos que la oscuridad sea un espacio para inspirar la creatividad, la imaginación y desatar sueños fantásticos y mundos interminables. Durante la pandemia vinieron muchas desgracias, es indiscutible, pero también nacieron muchas oportunidades. Logramos crecer nuestra marca en redes sociales, más de 30 mil seguidores de manera orgánica. Empezamos nuestras ventas en línea con muy buena aceptación y tuvimos colaboraciones con muchos especialistas en hábitos de sueño, psicología infantil y más de 60 menciones por intercambio y de manera orgánica con personalidades del medio e influencers mexicanas. Somos dueños de todo el proceso productivo, desde la parte de diseño hasta la parte de maquina y empaquetado. Hemos utilizado para validar nuestro modelo de negocio metodologías Lean Startup y Design Thinking. Todos nuestros pijamas que brillan en la oscuridad están diseñados para motivar a los niños en el momento de irse a la cama y acompañarlos mientras duermen. Desde el inicio de las operaciones de nuestra tienda online en enero del 2020, hemos iluminado los sueños de más de 2.500 niños y niñas. Tenemos unas ventas anuales de 750.000 pesos y en el último trimestre hemos experimentado un crecimiento de un 20% respecto al mismo trimestre del año anterior. Infinitas historias de niños que no se quieren quitar el pijama o familias completas que nos pidieron modelos para todos para iluminar sus navidades. También iniciamos la línea para mascotas y nos cuentan cómo evitan pisarlos de noche después de varios accidentes que ya habían tenido. O mi favorita, una niña que vino corriendo hacia mí para preguntarme si nosotros vendíamos los pijamas anti pesadillas y anti monstruos. Tenemos personajes, minicuentos, se pueden crear juegos, se pueden crear más decoraciones, videos. Las posibilidades son casi infinitas. Por eso queremos invitarlos a unirse a nosotros para lograrlo. Estamos ofreciendo el 20% de la compañía por 700.000 pesos. Cuéntenos una cosa. No es un distractor. O sea, no es un tema en donde ven a mi hijo, vamos a la cama y es un distractor. No sé si se activan más por la emoción, etc. A mí me hace sentir que esto es un distractor más que un tema de calma y vete a dormir. Lo que nos dicen los papás es como de igual y para convencerlos en vez de ya deja de ver la tele. Bueno, vamos, apagamos la luz, jugamos un rato, como que empieza otra rutina, como que cambiamos la rutina para prepararse para ir a la cama. Maribel, una pregunta. ¿La ropa es solamente para niños o también? Bueno, veo que ustedes traen camisas para adultos. Bueno, iniciamos... ¿La idea es padres e hijos involucrados? Sí, iniciamos la marca enfocados a niños. Luego las mamás nos fueron pidiendo desde recién nacido. Entonces, como la línea básica que tenemos es desde recién nacido hasta 12 años. Después, igual, escuchando a los papás, lo que nos pedían los clientes y todo, también unimos como los pijamas para adultos y ahora los de mascotas que también nos estuvieron pidiendo. Para hacer juego con el de tus hijos. Exacto. Entonces, nos contaban que vendieron en 2021 750 mil pesos. ¿Cuándo arrancaron en 2021? No, nosotros arrancamos en enero del 2020, el inicio de la tienda online. Fue año completo, 750 mil pesos. Y están valuando su empresa ahorita en 3.5 millones de pesos. ¿Nos pueden platicar por qué la están valuando así? ¿Cuáles son sus proyecciones de ventas para 2022? ¿Y cuál es su margen de utilidad bruto y EBITDA o de operación? Nuestro margen de operación está ahora en el 55%. Por eso hicimos esa evaluación. De los 750 mil, tomamos el margen operativo, que son 415 mil, y eso lo multiplicamos por el factor de industria 8. Y nos daba ese valor de los 3.300.000, 3.500.000, es como inició la evaluación. De proyecciones para el año que viene, con la inversión, potenciar toda la parte de reconocimiento de marca. O sea, buscamos hacer algunas campañas que nos permitan darnos a conocer más en este aspecto. Y con esta inversión y este crecimiento de reconocimiento de marca, poder llegar a proyectar ventas en el 2022, en torno a 1.300.000, 1.400.000 y poder duplicarlas para el 2023. ¿Qué capacidad instalada tienes ahorita? ¿Cuánto pudieras producir? Lo que hemos vendido, básicamente en números promedios, son en torno a 150 pijamas en este año. Podemos producir arriba de 1.500 pijamas mensuales en ese aspecto. ¿Cuánto sería en volumen de ventas eso? Estamos hablando que para unas ventas anuales de 3 millones de pesos, tenemos capacidad con la configuración que tenemos ahora. Wow. Ok. El problema que yo le veo es que justamente es un negocio que no tiene barreras de entrada. O sea, ¿qué impide que cualquier otra marca de ropa venga y le ponga con los monitos, a lo mejor no los que ustedes creen, pero cualquier otro de los ya conocidos, en vinil fluorescente versus esto que están haciendo? Creo que eso para mí es lo más importante y creo que es el reto más grande que tienen. Y yo por no ver esa diferencia o esa barrera de entrada de que vengan alguien más a competir, yo por eso estoy fuera. Hablan mucho de una experiencia y sin embargo me da la impresión de que lo que venden hoy es ropa. ¿Estoy correcto? Sí. ¿Por qué hablan de la experiencia? Ahora lo que vendemos son pijamas y tenemos también accesorios. También vendemos algunas decoraciones para el cuarto de los peques. Por medio de redes sociales también tenemos como nuestros propios personajes que también tienen sus propias historias, características y tienen sus minicuentos. Maribel, es una buena idea, sin duda. Sin embargo, por ser un mercado tan competido y porque yo creo que estás un poquito arriba en el valor de tu empresa, yo estoy fuera. Muchas gracias. Gracias. Lo que me gusta de lo que veo de ustedes es que siempre nos han llevado al terreno de las experiencias. No solamente en el tema de la maquila y la distribución y la venta. Pero yo lo que no me convencen es en el tema que no sea un distractor. Sí. Sin duda alguna, yo veo a Mauri vestido así para dormir, probablemente una chiva o algo así. Y la verdad es que yo creo que podrían enfocar sus esfuerzos por allá. Pero yo por esto, yo estoy fuera. Muchas gracias. Gracias. Yo les voy a decir algo. No veo la innovación real. Los pegostes, por ejemplo, los viniles para los cuartos, yo los he comprado desde hace muchos años para mis hijos. O sea, no veo el diferenciador, no veo la innovación. Y no veo la barrera de entrada. Y eso me preocupa mucho porque es bien fácil copiarles. Y alguien que tenga una distribución mayor se los va a comer, ¿no? Entiendo la parte de la experiencia, pero no veo tampoco la parte de la experiencia. Creo que sería una parte interesante el irse por ahí. Licenciado. Yo por eso estoy fuera. Muchas gracias. Vale, gracias. Chicos, veo una marca bien armada. Me gusta su diseño, me gusta su concepto. Sin embargo, la verdad es que sí, no creo que yo les pueda agregar ese valor agregado para ayudarlos a competir, a no ser copiados. Creo que es difícil no copiar esto. Pero bueno, les deseo mucho éxito y por esas razones yo también estoy fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte, muchachos. Bueno, creo que los tiburones a lo mejor no pudieron ver la originalidad y la experiencia que se crea teniendo nuestros propios personajes, sus propias historias. Tenemos los cuentos, tienen armada toda una experiencia alrededor de no solo el usar el pijama, sino el vivirlo, ¿no? El cambiar la experiencia en la oscuridad y en la noche. Qué bravos muchachos, ¿eh? Van levantando la piedra, ¿eh? No, pero yo sí te veía con eso ahí durmiendo, pero así, perfecto. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Bueno, no pescamos ningún tiburón, pero en general la experiencia nos fue bastante bien. Sí, la verdad que nos dijeron que estaba todo bastante bien. A ver si les gustó la idea, les gustó todo el tema de la experiencia, pero veían problemas en temas de las barreras de entrada al mercado y cómo protegernos. Pero por el resto, la verdad que bastante bien. Bueno, no importa, lo importante es la experiencia y que además que tenemos un superproducto, entonces yo espero que esto sirva para impulsarlo más. Nos vemos ahora. Hasta luego, gracias. Un besito. Un besito. Gracias por haber visto este pitch. Te tengo una oferta. Te ofrezco cientos de videos por un clic en el botón de suscribirme. ¿Tenemos un trato? Te dejo. Te dejo. Gracias.